Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento del día de este video, pero bienvenido nuevamente al canal Y el día de hoy, otra prueba contra reloj, tenemos pues una prueba contra reloj bastante interesante por delante El lado de Bayonwood States, en realidad pues, en realidad considero que es un contra reloj muy sencillo Siempre y cuando sigan la siguiente ruta Vamos a seguir prácticamente casi toda la ruta que nos marque el GPS a excepción de varios puntos La prueba contra reloj finaliza justo aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente Aquí vamos a cortar camino, obviamente, está más que escrito, pero en vez de seguir por acá, vamos a bajar este camino de aquí Vamos a subir una montaña y vamos a bajar y vamos a coger la entrada, lo que sería la base militar Por aquí hay un pequeño camino donde vamos a coger y vamos a llegar muy fácil al punto y vamos a verlo a continuación Para que puedan verlo, realmente es muy sencillo Aquí mucho cuidado porque a veces nos confundimos, es más a la derecha, no es la calle que estamos viendo ahí de frente Aquí bastante, tratando de ir lo más finos posibles Y aquí un giro bastante redondo, podemos morder bastante por aquí porque lo permite Cruzar camino por ahí Giramos aquí a la izquierda, derecha, vamos rectos Y nos prepararíamos ya para lo que vendría siendo el primer cruce o corte de camino importante Y mucho cuidado nada más en la bajada Ahí está, muy fácil Hemos ganado muy buenos segundos en esta bajada Y ahora hay que cruzar, como decía, por todo este pequeño monte Vendríamos, apuntaremos mucho hacia arriba Para que la moto vaya bien Y aquí bajamos la velocidad considerablemente No hay que abusar porque la moto salta No queremos matarnos Vamos bastante bien Un salto precioso Entramos por este camino que vendría siendo la base militar Y en vez de entrar, ahora que ven, se quita este camino por aquí Pasamos por acá, muy suavecito Hay árboles por aquí Frenamos bien Y giraríamos aquí a la derecha Y ya tendríamos la prueba contra reloj Hecha gente, una prueba contra reloj Ultra sencilla 1.14.7 Muy buen tiempo Y es muy mejorable Recomendación Como siempre digo Utilizar moto ¿Qué moto utilizo yo? La Hakucho de Drag Que me lo preguntan cada semana Utilizo la Hakucho de Drag La encuentras en Legendary No te recomiendo comprarla Porque la van a poner en la ruleta del casino En las próximas semanas Supuestamente Pero si la quieres Vale alrededor de un millón Y está en Legendary Gente, por mi parte Esto ha sido todo Si les ha gustado Recuerden dejar un like Comentar Suscribirse Es completamente gratis En la descripción de este video Y de todos los videos Te dejo enlaces A mi canal de Twitch Tengo mi server de Discord Mi Instagram Y mi Twitter Posiblemente ya esté dejando También por ahí el TikTok Así que pues síganme también por ahí Y sin más que agregar gente Me voy despidiendo Y nos vemos en el siguiente video Chau chau